Pollo para Rinaldi, Rinaldi, gol, gol de Boca Juniors, a los 19 minutos del primer tiempo, Rinaldi pone en ventaja a Boca que le gana independiente en su cancha por 1 a 0. Pollo, la salida de Zivarelli, el remate, gol. Tapia, a los 25 minutos del primer tiempo, aprovechó que la pelota le quedó con el marco desguarnecido y Boca sigue en ventaja ahora sobre Independiente por 2 a 0. Sigue Melgar, va a buscar Tapia, ahí está Tapia, paró Tapia, sigue Tapia, Tapia, gol. Gol, gol de Boca, otra vez Carlos, Daniel Tapia, a los 38 minutos del primer tiempo, Boca 3, Independiente 0. Rabina, el contraataque por intermedio de Tapia, el pase para Graziani, se está yendo Graziani, Graziani, gol, gol de Boca.